Soy Sonic Sonic L Headshot. Chaos ya tiene 6 Caos esmeralda, pero logré derrotarle. Eggman intentó escapar cuando venció a su monstruo, así que salté para regalarle, pero se escapó. Me desperté la oda de estas ruinas, entonces una misteriosa luz apareció y me guió hacia ellos. ¡Drogas! ¡Muchas! ¡Oh, mierda! Tengo que ir hasta el templo desde aquí. Bueno, se ve... Bueno, mira, la casa de Vic también se ve desde ahí. Es por ahí. A ver si puedo ir por encima de los árboles hasta que me caiga. De verdad, el bosque es un jodió lío a veces. Esta pantalla también... Ya empezaba a ser jodida esta pantalla también. Hay que tener cuidado porque encima te ahogas. Pero es bonita, esta pantalla es bonita. Pero es un poco jodida, ¿eh? Ya hemos 21 vidas, o sea que tampoco hemos perdido tantas. ¿Cómo se nota que de pequeño yo era un manco de mierda? Porque me acuerdo que pasármelo con Sonic me costaba muchísimo más. O sea que yo era un manco de mierda. Y me matarán porque ahora no tengo vida. Un camaleón encima. Un camaleón encima, ¿eh? Un camaleón encima, ¿eh? No hay que caerse de la serpiente porque si no la cagas. Esta es la que te guía. Eh, primer botón. Y tampoco perder los botones porque si no... Mierda, 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 mierda. La serpiente. Espero que pase por aquí. ¡Ah, mire! Ahí, ahí, mi niña. No me vale. Salta, Sonic. Ahora igual le hago a... ¿Sabéis? A la primera. Ahí está, para esta pantalla. Yo me acuerdo que esta era un poco jodida. Sí. Vale, ahora sí, mierda. No me puedo parar. Si me paro, pues empiezo a tirar la cámara y... Y no es plan de que tire la cámara. Qué monstruoso ambiente ponen, ¿eh? La... La música. Eh... Genial. Me he saltado igual un interruptor, ¿no? A ver. Y algún interruptor por ahí. Me he saltado un interruptor, así que... Me voy a tener que matar. Sí. Me he saltado un interruptor. Así que nada. ¿Dónde está? Vete a saber. Es cuando me ahogo, ¿eh? Por la cámara. Es que bonita eres cuando quieres. Mantenemos todo el rato 20 vidas, ¿eh? ¿Qué no veo aquí? ¡Ah, amigo! Para ver el camino. Qué bueno. Yepa. Yepa. ¿Qué pasa por ahí? Pero... Yo no le he dado ningún botón. Oye, Sony, ¿de verdad? ¿Qué pasa en esta pantalla? ¿Estás relajando? Ante la peña. Ya no toco eso. Por tanto, hala. Hala. Si se ve perfectamente. Este por aquí. Oh, qué bien. Va a coger rings automáticamente. Vale, ese ha sido... Ese ha sido culpa mía. Eso lo admito. Este ha sido culpa mía. Esta pantalla... ¿Veis? Sabía yo que esta pantalla era... Era jodida. Es que la tenía en la cabeza que era jodida ya esta pantalla. Yo soy un manco de mierda. Pues como manco de mierda... Tiene que pasar esto. Venga, vamos. Yepa. No me quiero caer otra vez. Por favor. Cuántas flipas. Vale, 7 rings. Joder, Sony, me cago en... Es que no puedo soltarme de la mierda las lámparas, oye. Sony, tío. Deja de joderme. Cuánto tiempo llevo en esta pantalla. Si vaya a durar... Venga, muy. Qué asco de pantalla. A ver. Gira la cámara. Gira la cámara. Que no gires la cámara. Que la dejes quieta hacia adelante. Mierda. Mierda. Uuuh. Pensaba que la había jodido ya. Creo que hay una vida. No la cogeré. No es seguro que la he usado. La roca. ¿Qué haces? Uuuh. Es que, si no sabes en qué dirección están las cosas, no las cogeré. ¡Qué justo! Vale. ¿Por dónde había aquí? ¿Por aquí? No sé, creo que estoy yendo bien por el buen camino. No sé, creo que estoy. Utiliza el switch para brillar los paneles de hielo. Puedes caminar en esos paneles con una vez. Vale. Calle yo. 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 A ver. ¿Más? ¡Hola! No lo he visto Si la cámara me ayuda un poquito Hay que subir Hay que subir aquí arriba, ¿vale? Así que no A veces el muñeco Se pone muy loco ¿Habéis visto que es una locura de pantalla esta? La es mi favorita, ¿eh? Es que es súper complicada Mucho lío La cámara no ayuda O sea, los mandos O sea, los botones de direcciones Se vuelven muy locos Creo que estamos a punto de pasar ¿No? Sonic Eso, por favor Hazme el favor De hacer las cosas Vale Ah, ya Mira, pensé que esta era la tercera zona Pero no ¿Cuánto tiempo? Seis minutos Y más, seguro Y más Y más desde que todo lo que he muerto Agua Chaos es agua Y estoy en el asma Wow, ¿qué es esto? Un mural Y el mural dice Setas alucinógenas ¿Dónde estoy? Esto es realmente weird This is very weird La verdad que la traducción Bueno, en inglés No es que sea la mejor ¿Me puedo ir por aquí? Vale Vale, puedo irme Hasta que me golpeo Hay una puerta Una manera muy sutil De decir No vayas por ahí Vete por aquí Chaos O sea Sí, esto Chaos, ¿no? Se llama esto ¿Chaos muertos? Sí, Chaos muertos ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene que suceder? Es terrible ¡Puedo parar esto ahora! ¿Cómo andan? Sonic, ¿qué te has jugado? No creo que estoy sueñando aquí ¿Seguro? Yo creo que sí ¿Hm? Unas setitas Pero bien riquitas Que te has comido ya ¿Qué está haciendo aquí? No importa Esta vez Lo voy a hacer bien Última pantalla Me parece a mí Que esta era la última pantalla Vamos a ver ¿Queréis ver aquí A alguien conocido? Bueno, aquí Sí, este es conocido ¿Listo? Este es el primer Creo que este era el primer Metal Bueno, aquí tenéis A Metal Sonic Ahí la tenéis Es que la cámara No se va a quedar quieta Por eso me tengo que mover Constantemente Pero ahí tenéis A Metal Sonic Para ver ¿Por qué puerta había que entrar? ¡Oh! ¡No jodas! Esto sí que no ¡Oh! ¡Tam! 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 Esto de una putada Oh, qué bueno Me costaba hacer este Jodio Estos puzles Me costan hacer un huevo Y que vamos a terminar Y luego dicen que los juegos De Sonic son rápidos Pero no puedes ir rápido Venga Con esto Ahora sí que consigo Todas las monedas ¿Cómo me ha quitado la esta? No, 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 no Empieza a ver De todo ya En la pantalla Pa' putear Menos mal Que la musiquita me gusta Si no Vamos Me la daría por saco A esta pantalla Buah Y el mostro final El mostro final También es un poco piñetero Esto hay que decirlo todo Tom, 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 tom Tom A ver La velocidad Cámaras de Eggman Me están mirando Oh, ya aquí empiezan los jodidos La pantalla Pensad que estamos bajando por todo el edificio este O sea que Vale Creo que estoy yendo por una vida No sé si estoy ¿Esto es el camino? Creo que no Creo que hay que bajar ¿No? Estoy diciendo que estoy bajando Ah, no No, no, no No hay que bajar Misteriosamente me muero Si me caigo En teoría hay que bajar Pero misteriosamente me muero Bueno He conseguido una vida Para probar eso El misterio Ah, vale Joder Que había que ir por ahí Y yo como un tonto Pues he gastado la única vida Que había conseguido Oh, otra vida Chaval No mal gasto Yo las uso para el bien Las vidas Las vidas Nanina Uh Ya En sí Me podéis perdonar Lo mal que Que la cámara se porta Venga Venid aquí Animalitos De mierda Eso te da Eso te hace pupa De más Siguiente parte Dime que sí Todavía no Tú mueves por aquí Lo sumo yo Vamos Mierda Ah, que baja Cuarto Aparecen de la nada ¿No? ¿O soy yo? Aparecen de la nada Tienes que tener cuidado Porque te caes Ahora sí No, ahora sí Última parte Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado De la nada La música La verdad Que de este juego Es bastante buena No llega 20 vidas, ya otra vez he recuperado todas las vidas ¡Hola, chaval! ¡Venga, otra vez! Vale, aquí por aquí, pasemos ya a matar, no sé si había que matar todos, pero bueno, venga, paso Esto es un juego de correr, prácticamente, y yo estoy ahí, y me muero No, me muero, me muero, ¡no! Ah, empiezas a pensar que no te va a pasar nada Por lo bien que había quedado ahí, matando a todos esos, en plan, yi-ha Y ahora, uuuh Estos no dan animalitos, no sé quién los controla Normalmente, todos los robots de Eggman tienen un animal dentro Bueno, vale, igual no todos ¿Y no he cogido esto? ¿En serio? ¿Lo he cogido? ¿Cómo es muerto? ¡Yepai! No debería correr demasiado por aquí, pero bueno, vamos a hacer una excepción ¡Vamos! No me muero, ¿verdad? No vale, es que es una caída, no me voy a correr ¡Uh! Me muero, ahora sí ¡Qué milagro de Dios, chaval! Milagro de mi mierda ¿Habéis visto, no? No me está saltando Estoy dando al botón Bueno, claro, no me estáis viendo darle al botón Pero le estoy dando al botón de salto O sea, total, Sonic Ahora no me está haciendo mucho caso, eh A ver Voy a pasar de coger esas cosas Venga Total, todavía tengo 17 vidas Mira, me puedo morir Todas las veces que me da la gana Venga Total, todavía tengo 17 vidas Mira, me puedo morir Todas las veces que me da la gana Hey, vamos a ir, vamos a ir Hey, vamos a ir Hey, vamos a ir Ah, coño, que ese es el final No me estaba cogiendo el final Pues mira que bien Pues mira tú que bien Que gracia la verdad, gracioso ¿Cuánto este también? Igual unos más del minuto que me ha dado Ya de por sí se nota que se mueve mal el muñeco Con la programación, pero bueno Este era el Death Dragoon, ¿no? Te voy a meter esa serpiente por el culete Por el culete Este jefe sí que me costaba de niño Sí que me costaba Es Dragoon, ¿no? Ah, no ¿Vaite? Ah, es una serpiente Debe serpiente, siempre pensaba un drama Fíjate 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 No tengo rins A ver si puedes hacerlo aquí, Sonic Es así todo el rato hasta... Bueno, luego cambia un poco el patrón Creo que en el siguiente cambia el patrón ya Otra vez Venga, tirame el rayete Venga, Batman Venga, Batman Venga, Batman Venga, Batman Venga, Batman No sepa que pone esos botones No sepa que... O sea, yo soy un malo nofardo De estar atacándote Pero bueno ¿Quieres fardar? Pues farda Se ha ido que cambiara el patrón Pero eso no me lo esperaba No me esperaba eso en el patrón Sí, lo va a volver a hacer Y no sé cómo esquivar eso Vale No sé cómo esquivarlo, eh Ah, vale Ahora este es otro Allá no tiene la cola Hostia, cuánto, qué brillo, ¿no? Chaval Me está dando el sol en toda la cara ¡Hala! En toda la cara me está dando el sol Lo veo casi ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ha destruido otra, chaval! ¿Me estás dejando sin plataformas? ¡Hala! ¡Ha ha ha! ¡No es de use! ¡Quema! ¡No! ¡Oh! Último golpe ¡Oh! ¡No tengo más plato! ¡Solo hay dos! ¡Que destruye dos, chaval! ¡No! 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 ¡Venga, éxman! ¡Cómetela! ¡Ah! ¡No va a salir de esto! ¡Ha ha ha! ¡No es de uso! ¡Debería! ¡No hay manera! ¡No puedo creerlo! Cuidado, está cerca de algo. Se me olvidaba que sí que iba por ti. Se me olvidaba por completo que iba por mí. ¡Oh, es verdad! ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues sí, ya está. ¡Uh! No sé qué le estaría diciendo Taze. Pero bueno, hemos terminado la parte de Sonic. No me ha querido en estos dos últimos capítulos. Sonic no me ha querido mucho, la verdad. La verdad es que nada. No me ha querido nada. Se ha manejado el personaje de puto culo. Pero de putísimo culo. Vale, pues me tengo que tragar los créditos. Ah, bueno, es verdad que después de los créditos hay una imagen final o algo así. Como una especie de wallpaper de estos. Bueno, esto es Sonic Adventure con Sonic. Ahora lo haremos con Taze. Y así hasta terminar. No sé cuántos capítulos he llevado. ¿6? ¿5 o 5? No sé. ¿Cuántos? Exactamente. Pues para mí, uno de los mejores Sonics que ha habido, la verdad. Este es Sonic Adventure. Me gusta mogollón. La historia me encanta. Sabía yo que desde que llegas a Lex Carrier hasta el final es ya muy jodido. O sea, sobre todo encima pues que la cámara no va con el mando, no me ayuda encima nada. Pues... Eso no me acuerdo dónde es. Pero bueno. Pero bueno. Y recordad, eh. Los gráficos. El juego no se veía así, eh. Se veía un poquito peor. Esto es un mod que mejora un poco lo que es los personajes, el ambiente y todo esto. Mejora un poco. O sea... Pues está bien. Espero que os haya gustado, al menos la aventura con Sonic. Y la aventura con Tails... La de Tails es más fácil. Es mucho más fácil. Bueno, la más fácil es la de... La de Amy. Porque iba a decir la de Big, pero igual es la de Amy. Aunque la del robot también... Prácticamente la más difícil es la de Sonic. Ya está. No hay que decir. La más difícil es la de Sonic. La más coñazo es la de Big. Y la más repetitiva pues es la de Nigel. Si puedes decirlo. Luego pues Tails y Amy tienen su parte... Su parte más como Sonic. Más de correr. Pero bueno. Bueno, así a mí el juego me gusta. Me gusta muchísimo. Lo jugué en la Dreamcast. Me lo cogí en la Playstation 3. Noto la versión. Me gusta mucho Sonic, la verdad. Pero es que mucho que no he jugado a un juego Sonic. Mucho. Bueno, espera. Igual no tanto. Ahora que recuerdo... Pude jugar al Sonic Force. Que lo siento. Me parece... El Sonic Force me parece un poco... Tiene una historia interesante. Pero mal llevada. Y el juego es... Un poco malo. Un poco malo. A mí sobre todo voy a decir una cosa. No me gusta... A mí... Soy de los que seguramente no les guste nada... Nada... Que implementen al Sonic Clásico. El Sonic Mania está muy bien. Como juego... Como juego paso y solo está muy bien. No me gusta nada que implementen al Sonic Clásico. Para nada. O sea... Es una manera de quitar personajes... Para meterte a otro personaje igual. No me gusta nada. Este por ejemplo me encanta. Y... El Sonic Adventure 2. Que no me gusta mucho. Pero aún así me gusta. Porque tengo otros personajes. También... El Sonic Heroes. También me encanta. Si manejas un par de personajes. Pero ya cuando... Estás todo el rato manejando a Sonic. O... A distintas versiones de Sonic. No me gusta. Ya... Me empieza a perder la gracia. Quitando... Los... Los antiguos de Sonic. El Sonic 1, 2 y 3. Ya vale. Eso... Eso lo entiendo. Esos me gustan. Pero... Estos... Eso sí. Y el Force... Lo único que me gustaba era lo del Avatar. Lo del Avatar estaba muy bien pensado. Pero la parte... Me parecía un coñazo de historia. Que te cagas. En la historia me refiero a... Como estaba llevada. Porque era interesante. Pero... Se llevaba de una manera... Muy coñazo la historia del Sonic 4. Muy coñazo. Y te quitaban... Te quitaban jefes así. Porque sí. Y aparte de eso... Aparte de jefes... Había un no? Es que... No. 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 Lo siento. Lo siento. Voy a jugar al Sonic Mania. Pero al Sonic 4... No me lo sé. Ya lo jugué. Bueno, ¿qué? Cinemática... O sea... Cinemática final... La fontita final. Mira, salió en el 2003. Por favor. Tenía copyright. Tenía copyright. Copyright. Va a saltar el copyright. ¿O qué tiene? Nada, chavales. Tiene copyright. La he jodido ya. Vamos a morir todos. Y bien... Ah, bueno. Pues nada. Like. Suscribirte. Comentario. Comparte. Y adiós. Falto. ��. No. No. Tip... Non. Cambaje. Guido con 특히. Creo con甲 receptor. Va a saltar. 墨血. Me guestora. Madre. Secarem. Sedино. Suscribir. Escribirne. Ah, qué. Oh. Guido. Va a saltar. Servicio. �.